¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es BigHatesTheWorld y hoy les voy a mostrar un powerbank de la marca Adata. Así es que quédense. Así es, haters. Esta vez les voy a mostrar este powerbank de la marca Adata, como les acabo de decir. Es un powerbank de carga de 20.000 mAh, el cual tiene dos salidas para conectar celular, dos celulares, una cámara y un celular, lo que ustedes quieran. La diferencia de estas dos salidas es que una da 1A y la otra es para 2A. La de 2A, 2.1A, lógicamente es para carga mucho más rápida. Las especificaciones que vienen aquí en la caja es que un iPhone te lo puede cargar 7.4 veces, digamos 7 veces. Un iPad Mini dos veces y un dispositivo, un teléfono Android hasta 8 veces. Lógicamente todo esto va a depender del tamaño de la batería que tenga tu teléfono o tu cámara. Hoy vamos a hacer la prueba cargando dos baterías para la cámara Canon, con la que estoy grabando en este momento. Entonces vamos a cargar dos baterías adicionales. Y vamos a cargar una batería de una cámara deportiva marca Dreyzen. Esta batería, bueno, pues es de 1050 mAh, entonces no es tan pesada la carga. En el caso de las baterías de la cámara Canon, una es de 850 mAh y la otra es de 1800 mAh. Entonces es una batería con bastante carga. Veremos cuánto tarda y cuánto se descarga de este dispositivo. En este momento está al 100%. Prende su display. Tiene también una lamparita que prende al dejar presionado el botón de encendido. Esta lámpara alumbra demasiado bien. En la noche ya la probé con todas las luces apagadas. Y lo puedes poner así si estás haciendo una grabación. Y te alumbra perfectamente. Y no tienes que recurrir a la luz artificial. Con esa lámpara además es un LED color blanco, el cual te va a iluminar perfectamente y no necesitas algo más. Entonces vamos a hacer la prueba de este Powerbank. Como les comenté, es de 20.000 mAh, entonces es demasiada carga. Pesa casi medio kilo, dice 450 gramos. Yo creo que sí es lo que pesa. Entonces para transportarlo en la mano o en el pantalón es algo incómodo si es cierto porque pesa. Y si traes acá el teléfono y si traes la cámara colgando y si traes los lentes en el cinturón o en el chaleco. Pues es un poco esmorroso, un poco pesado. Entonces bueno, pues se recomienda lecamente que traigas tu maletín con todas tus cosas. Y allí la batería no te va a hacer pesado ni te va a molestar. Pero es esencial que traigas esto si estás grabando en la calle. Entonces bueno, vamos a conectarlo. Les voy a mostrar aquí en esta cámara. Cómo marca correctamente el 100% de la batería de la carga. Aquí el LED cómo se ve. Y vamos a conectarlos. Voy a conectar las pilas Canon en la salida que es para 2 amperios. Puesto que es más carga la que necesita. Entonces lo vamos a conectar aquí. Como ven aquí ya prendió. Y empiezan a cargar las baterías. Y en la otra salida voy a conectar la batería de la cámara deportiva. Los vamos a dejar aquí un rato. Cargando así. Y les mostraré más tarde cuál ha sido el progreso. Acabo de sacar la otra batería de la cámara deportiva. Entonces bueno, en este momento estamos aprovechando para cargar 4 baterías. Como ven la primera que había puesto que es esta. Ya está cargada. Está en botón verde. Y el power bank va en 94%. Les quería mostrar también esto. El power bank les marca las salidas en donde se están cargando output 1 y output 2. Entonces esto pues vamos. Solamente les sirve como referencia de que ya está cargando en las dos salidas. Entonces bueno, van 4 baterías y ahorita va a ir la del teléfono. Checaremos el progreso un poco más tarde. Paremos. Haters, les voy a mostrar rápidamente. Como ven aquí ya se cargó otra batería. Esta ya se había cargado entonces ya la quité. Y el dispositivo está en 90%. No sé si se alcanza a ver bien, pero les voy a mostrar que está en 90%. Y ya se cargaron dos baterías. El equivalente a esta es de 1800 y esta es de 1050. Entonces van 2800 amperes. Dejamos dos y en un ratito más conecto el teléfono celular porque también ya está por acabarse. Esta es la batería. Aquí le falta un 48% y lo voy a dejar descargando más. Volvemos. Bueno amigos, ya se cargó otra batería. En este momento se cargó la segunda batería de la cámara deportiva. Ya está en verde también entonces la vamos a retirar. Y vamos a desconectar de aquí. Porque mi teléfono celular ya marca un 8% de carga. Entonces lo vamos a poner a cargar en ese puerto que ya terminó. Entonces aquí está conectado este y lo vamos a conectar de igual forma en el que retiramos. Como ven se activó el celular, empieza a cargar y ya está aquí marcando que está cargando. Entonces hablamos de que ya fueron cuatro baterías aquí. La batería de la cámara Canon que ya retiramos porque ya la pusimos en la cámara para poder seguir filmando. Y pues vamos a esperar a que cargue más. Seguramente vamos a poner también a cargar la batería de esta cámara que es una Sony MBR1 que es la recomendada para músicos. Pausamos y regresamos. Ahorita volvemos. Amigos, un avance más. Les platico que ya se terminó de cargar la batería de la cámara Canon. En este momento continúa cargándose la batería del teléfono y la otra batería de la cámara. Ya quitamos esta de aquí para no consumir batería a lo tonto. El teléfono va en 64% y el powerbank va en 79%. Es lo que le queda de batería, 79%. En este momento vamos a conectar esta cámara para que siga cargando. Mientras les adelanto. Este powerbank yo lo compré en el centro de aquí de la Ciudad de México en una plaza muy conocida. Pues donde venden todo este tipo de tecnología, dispositivos, accesorios para teléfono. Bueno, a mí este powerbank me costó 380 pesos, si no mal recuerdo, 420. Me salió muy económico ya que anteriormente estaba hasta en 800 pesos este de la misma marca. Y con esos miliamperios que son 20 mil. Pero ustedes ahora lo pueden buscar en Mercado Libre. Este mismo equipo les llega a costar hasta 320 pesos de 20 mil miliamperios. Lo puedes comprar en Mercado Libre, seguramente en Amazon también lo puedes encontrar. No he checado los precios, pero el último que vi en Mercado Libre era de 320 pesos. Entonces bueno, hay otras marcas, no conozco todas. Algunas yo las vi en vivo esta vez que fui al centro a buscarlo. Aunque dicen ser de 20 mil miliamperios, son menos pesadas. Pero una batería que no es pesada, no es resistente. Una batería de un coche es pesada por la capacidad que tiene. Por todas las celdas, el líquido, los químicos que tiene. Entonces, si una batería de este tipo no te pesa, de hacer 20 mil, 30 mil miliamperios. Y dices, la voy a comprar porque no pesa. Seguramente no te sirva bien. Seguramente no es que sea china, es que simplemente está hecha con mal los materiales. Y no te va a resistir. Este batería es totalmente metálico por fuera. No es plástico. Lo único que tiene de plástico es la pantalla, el display. Pero de ahí en fuera todo es muy resistente. Por eso es tan pesada y por la capacidad que tiene de carga. Entonces bueno, son otras recomendaciones por ahí. Vamos a esperar a que siga cargando y nos vemos al ratito. Estoy sorprendido. Justo en este momento acabo de terminar de cargar la batería de mi teléfono. Bueno, ya está al 100%. No sé si se puede ver el enfoque o el reflejo. Entonces ya está al 100%. La batería de la otra cámara ya también está cargada. Ya está en verde. Y al PowerBind le quedan 74% de batería útil por cargar. Entonces ya son tres baterías de este estilo para cámara Canon. Son dos baterías para la cámara deportiva. Entonces ya van cinco baterías y el teléfono ya van seis dispositivos. En este momento voy a conectar el cable de la cámara con la que estoy grabando para cargarlo también. Pues ya con este serían seis, serían siete dispositivos que ha cargado el PowerBank sin ningún problema. Vamos a retirar el cable de aquí. Quitamos esto. De hecho, ya podemos retirar el cable de la batería que se estaba cargando. Y nos quedamos en este momento solamente con el cable de la cámara con la que estoy grabando. Lo voy a conectar aquí. En la carga rápida. Y está en 74%. Como pueden ver aquí marca que está conectado a la salida 2. En la salida rápida. Entonces vamos a dejarlo así otro rato y nos vemos más tarde. Y bueno haters, hemos terminado de cargar todos nuestros equipos. En total fueron siete baterías. Y estoy muy contento con este cargador, con este PowerBank. Fueron siete equipos, no tuvo ningún problema en cargar y todavía le queda 73% de carga. Por lo que si tú sales de vacaciones o eres blogger o lo que sea que uses mucho tu teléfono o alguna cámara. Bueno pues este dispositivo te va a aguantar perfectamente dos o tres días sin ningún solo problema. Te va a aguantar para cargar toda la vez que quieras tu teléfono. Aparentemente dice 8 la caja pero bueno creo que a mí me alcanzaría por lo menos 10 o 12 veces mi teléfono normal. Entonces bueno pues esta es mi recomendación. Es muy bueno, es de la marca Adata pero es 20 mil miliamperios. Si compran el de 30 mil pues les va a aguantar muchísimo más. Otra cosa, al ser una batería con una carga muy grande. Si ustedes lo conectan a la toma de corriente normal con un cargador de un miliamperio. Les va a tardar muchísimo tiempo en cargar. Es normal, no digan que no sirve, que tarda mucho en cargar. Porque es normal, así debe de cargar para que funcione. Yo en mi casa tengo conectores directamente los enchufes que tienen salida para 2 miliamperios, 2.1 miliamperios. Entonces bueno de por si el celular lo carga rápido y este me lo carga en 8 horas completamente de 0 a 100%. Es mi recomendación, cómprenlo y hasta aquí este video. No se olviden de suscribirse a mi canal. Aquí nos vemos, aquí los espero. Denle like al video y a los otros que tengo que están disponibles y los pueden ver. Cuídense mucho haters, por aquí nos vemos y hasta luego.